¡Vamos! ¡Bravocito! Por favor, caráminos ¿Por qué me tomas de brazo la que me avanza? ¿Por qué me tomas de brazo la que me avanza? ¿Por qué me tomas de brazo la que me avanza? Por favor, caráminos ¿Por qué me tomas de brazo la que me avanza? ¡Para que me tomas de brazo la que me avanza! ¡Vamos! Yo después nunca doy los recontra, bueno, dale que me la manda. Como chile, no se me da igual, no me vale, que vale, que estoy curado, ya que se la manda. Y no gracias por eso, las huichas me llevan con eso. Vamos a pegarle los recontra, hay quien tiene paqueteillo por ahí que se hace tanto.